Hola, ¿qué tal? ¿Ya vieron dónde me encuentro? Así es, estoy disfrutando de la espectacular cabalgata Tomatlán 2017 y en estos momentos más de 100 jinetes están realizando un bello recorrido. Los jinetes acompañados de la Reina de la Feria, junto a las autoridades locales y de otros municipios, cabalgaron por cerca de 3 horas un recorrido que partió de la cabecera municipal para recorrer las localidades entre Tecama, Tecamilla y concluir en Tomatlán, donde disfrutaron de una riquísima comida para seguir con la diversión en la feria ubicada en el centro de la ciudad. Así se vivió la gran cabalgata Tomatlán 2017.